¡Suscríbete al canal! so good morning mga master nandito tayo sa spot low tide na po pero ang gagawin natin ngayon is mangungha tayo ng sea urchin or tuyum so ito po yung gamit natin mga master itong tuhogan yung pangkua ng tuyum para mabilis lang plus yung lalagyan natin naayagan yung saso meron pa dun saka nangwalan tayo nung tuyo mga master hindi po tayo nagdala ng rad ganda sa ano sayang next time next time shout out ko mga master kay master churchill churchill log ni master pate yung spot amos ang bugawon kaya wala mo de rea kami nasa ibiraan eh kaya wala master rosto wala wala makabantay si master hirchill virana mo nerun kasama pula natin mga master si master ariel shout out dudol shout out ka arcy dido 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 si mabilat bunggolto bunggolto si bin lits bid lits Puedo llevarlo en el barco Puedo ir a la isla y 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 este es el capa y el puro y el puro y el puro y el puro bueno bien bye pero pero en mi corazón es muy rica es muy rica es muy rica y los pies es muy rica es un poco 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 por qué ¡Ay! 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 es un poco de toso, ¿eh? ¿ 那as cosas? Bueno pues, se van a ver si me hagas Bien, no lejos. Solo, cálido. ¿Puedo decir algo? ¿Qué es el dinosaurio? ah 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 woods aray takas ang alon hindi ko pa nakikita si master churchill ah hindi pa pumunta dito ah abaw mga master yung dalawang yung tatlong mga bubo tang ay pang watang yung muna mag ipangauntang hmm yung yung ok oh sorry be tanong tanong kasi lalong be kilid kilid uh 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 oh ee 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 abaw dugay kayong isa tangyong kandung ee ha ha abaw salag hal huon talag isa canción ước mag yung nada más tarde No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Hala, ¡aw! ¿Nabuak, maestro? ¡Ayang! ¡Hahahaha! ¡Abbw! Yo les voy a ver cómo lo que utiliza por la barra ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien! ¿Cómo está eso? ¡Abo! ¡Ganon lang, cuando hay un saco, ¡Ganon nyo lang! ¡Ganon nyo lang, oh! ¡Ganon nyo lang na huyendo matamaan yung kamay nyo, mga master! ¡Abo! ¡Sako lang katapat ng tayom! ¡Ah! 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 ¿Y ayan? ¿Ano kaya ang resulte na yan? ¡Ah! ¡Sige! ¡Kaya mo yan, do! ¡Sige, do! ¡Kaya mo yan, do! ¡Bailik na! ¡Ah! Iba na yung kulay yung tubig, mga master! ¡Lagot tayong mga paan natin ito! ¡Abo! ¡Ah! ¡Resulta! ¡Ano kaya ang resulte na ito, mga master! ¡Para na iba na yung kulay ng tubig ah! ¡Abo! ¡Ah! ¡Abo! 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 ¡Mga paan natin! ¡Abo! que podamos y que ya ah está Mr verlieramos sólo al aptid le Daily no tienes mucho bien también está quinta ık ir ¿aim ver la Hey Oh Oh Hey ahah que la noche bueno un poco 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 bien un poco Chaka ¿Qué es? ¿Qué es el agua? ¡Tara, tara! ¡Abo! 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 ¡Balic, balic! ¡Abo! ¡Ok! ¡Yon es el agua, los tiran! P momente cancelar todavía de oro ¡Abo! Dime ¡Rub ad گ ¡Ene ¿Cómo te veo? ¿Cómo ves? ¿Cómo te veo? ¡Vale, pulas! ah y 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 ¡Ellores los pasamos a la segunda vez! El último zapato Vamos a ver el otro La otra vez Es la segunda vez Las notas de otra vez El mismo El mismo El mismo ¿Ellas? La segunda vez ¿Ellas? ¡Ellas! ¡Ellas! ¡Ellas de otra vez! ¡Ellas de otra vez! ¡Ellas a la vez! ¡Ellas de otra vez! ¡Ellos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!